Que venga mi cara a decírmelo, que no me mande a decir, que venga ch*** la mente. Si ya habíamos visto a Paquita la del barrio antes, muy enfurecida con Sergio Mayer y Marisela, no pueden imaginarse cómo estuvo ahora. Y empezó a reírse en lugar de cantar y dije que es una inútil. Siempre y cuando se lleven los tiempos míos, porque ya estaba escuchando algo y no me gustó. En esta oportunidad la cantante perdió los papeles contra la vocalista del grupo La Sonora Santanera, luego de provocarla en plena entrevista. La señora Paquita siempre ha mostrado mucha sororidad con otras mujeres. Estaría padrísimo que platicara con la viuda de Carlos Colorado para que sepa exactamente cómo pasaron las cosas. Todo surge tras la disputa por los derechos del nombre de La Sonora Santanera, donde Paquita ha colaborado. Solo que antes tenía el nombre de la única internacional Sonora Santanera. Y como ahora van a ver las declaraciones de la nueva vocalista, le cayó en el hígado a Paquita, quien reaccionó molesta. Que no se meta ella metiche, cabrón, con este chico de la puta madre. Con un notorio enfado, la cantante se fue encima a la mujer e incluso aseguró que si tiene algo que decirle, se lo dijera de frente y sin cámaras. Abusivas, de veras, quién es la señora o no sé quién sea. Que venga a mi cara a decirlo, que no me mande a decir, que venga chico de la mente y me lo diga. Como se sabe, esta semana La Sonora Santanera de la familia de Carlos Colorado emitió un comunicado indicando que el INPI les otorgó ya los derechos del nombre, situación que Paquita le ha mortificado. Ustedes conocen quiénes fueron los primeros, así es que por ahí se deben de guiar, darle su lugar a quien lo merece. Por otro lado, la cantante tranquilizó a su público avisando que no planea retirarse de los palenques, sino por el contrario, solo que ahora anda pidiendo nuevos cambios en el escenario, como un ambiente más cómodo por su delicado estado de salud. Es un poco difícil porque la pista que yo necesito es, como te dijera yo, tiene que ser una cosa muy especial. Tiene que dar vueltas y ya sabes. Finalmente comentó que si bien su salud aún es delicada, está siendo atendida por una persona de más confianza, más no anda asistiendo al hospital. Pero bueno, antes de irme te invito a que te enteres cómo Mayeli deja en ridículo a Lupillo Rivera por sus cuernitos. Aquí te lo cuento todo.